Corzauta mi país, po país, nos país, un país Una historia de pasado, y presente, y de futuro Corzauta un pedestal, un universo me satrá Corazón que un mundo acrea, nacarribes su ventaja Isla, puerto, bahía de historia, consuelo de pueblo O playa de alegría, rocea, papiatero, cordileo, pelamán Refugio y solitud, juro y el nevo Cueva pa' malhechor, centro pa' curioso Soberano e inclinación, y esencia y deseo Y continente patera, trampolín, trapieza Caminda vida laga, tanto huella Corzauta mi país, po país, nos país, un país Buen día, UNITUR Nos da pasa a palabra, mi nombre es Cassandra Martina Rechesen Mita presidenta de Fundación Cangarús A la vez, baluarte, 2001, 2000, 2000, 2000, yuli, 2022 Para el momento, aquí nos da pasa a palabra, mensura Para el señor Marlon Regales Para donarnos información, tocante el día llave Gracias, Cassandra Me gusta, mi señor, mi nombre es la defensa popular Ahora cambié a ser el primer de la Curaçao Ya sabes, estamos en el bol de bec Gracias, mi nombre es la defensa popular Buen día, mi nombre es Marlon Regales ha habido un momento un momento especial, sumamente especial para el barrio aquí si, va a sobrar ahora que justicia está en prefección nos está cumpliendo un debe histórico de reconocer un gran baluarte, héroe no solamente de Gorzou, pero también de región, vamos a el libertador de Guayana, el libertador de Guayana de casi mitad de Venezuela comandante en jefe Manuel Piar 28 de Aprel aquí, está así 248 años, pasa con mucha annuncia de Reefuid Waterstraat, de otra banda en la crisis en Anang, y también Reefuid Waterstraat, está en la calle principal de otra banda que está en Anang, en la costa está en la costa, Gorzou, está un half, y acabo, imaginábamos que el barco está en la renta de Gorzou, que es un becante para buscar un vecindario ahí, todas las cosas que se han prohibido, que es una nace, pero también se siente la revolución que está viviendo en el tiempo ahí, también es un idioma pero en las escuelas se hacía, se hacía, se hacía también, en los ingleses, franceses, haitianos, de Guadalupe intercaribe, barcos, donde navegar, donde navegar, donde viene, su tata, mes, está un hende de Gran Canaria, un español, que estaba, tiene un barco, también estaba, está navegar, que mene, de un caíbo chincha, tata, acá, se ñón, con una casa, con un mamá revolucionario, los mamá, está más revolucionario, mes, cuál, nos podrá mirar, después, con una revolución, a hacer revolución en Venezuela, pero ahora la crece, es la experiencia también, es matanza de la africana, una esclavizada con la lanta, en el Corzón, en el 1795, que es la mira, no mata Tula, así es la mira, no mata Leonardo Chenino, con el candidato González, que también está un africano, descendiente de Corzón, con la briga de Yananán, y la mira en la justicia, es la dedica a su vida, su su valentía, y su sabiduría, siempre estábata, estrategia, y no abay, y una academia militar prestigiosa, manera, y oficina, en español, por abay, pero todos estánbata por batirán, y la batirán, en español, estánbata terror, para el hombre aquí, y estánbata brinca, con gente, en piebo, lanza con flecha, un par de rifle, pero estábata, estábata con justa estrategia, y decidir, que ahora, y la onda nos te brinca, pero este va a pasar con grande, y vamos a quitar, con el libertador de Guayana, ahora, bien, en 1804, ahora, en inglés, estánbata para invadir Corzón, y estábata con el hombre, junto con el alberante Luis Brion, que la cabeza, junto, movilizar el pueblo de Corzón, y formar, y, por ejemplo, milicia, defensa popular, hasta inglesa, y, por ejemplo, a aceptar, que la abalota, para sobre la cabeza de Macambo, y, por ejemplo, de la Sotabringa, y, por ejemplo, que la cabeza de Macambo, y, por ejemplo, que la batirán fácil, y, por ejemplo, ahora, en el corzón, y, por ejemplo, de la batirán, y, por ejemplo, de la provincia de Santa Bícara, pero un cosa, si, aquí, nunca, tendríamos el hombre, extranjero, y, cuando estreneramos, vamos a compilar el hombre, que, en el local, hay armas, una defensa, comenzaron a batir, inglés, en el quartier, vim aquí, salen, batimos en el enero, ya aquí, salen, batimos retirados, corriendo atrás, vamos a piscar, subimos al barco, vamos a br Wilson, vamos a su El compañero de todos los descendientes, junto con el Pilar, brindó el drama en sangre para nos llevar para aquí. El 17 de abril de 1804. Ahora vamos a celebrar la batalla de San Félix. Esto es una batalla. La batalla de Manuel Pilar es nombrado como libertador. La batalla de general en jefe. La batalla de menos horas. Esto es una batalla. Ahora vamos a ver. La batalla de San Félix. La batalla de San Félix. La batalla de San Félix. El avión, el helicóptero. ¿Qué día vamos a celebrar la batalla de Canadá? Que día vamos a celebrar. La batalla de San Félix. La batalla en el estado de Manuel Pilar. No importa si ya no estábamos. Algo incluso, en el hogar. Dejamos un poco y todos están en casa. Todos les van a tener la escuela. Dejamos un poco de lucha. Así que hay un hombre que no lo piensa, Pilar más daños que no lo fallece. Esto es un hombre que te brinca para libertad, igualdad y fraternidad. Y otro que te brinca para disespañol en Venezuela, que te mantiene negativo, que te tiene enjanan fuerte en el territorio. Y otro que te brinca para libertad y torrent. No hay un santo. Esto es para evitar una guerra civil. No un mes, pero hay que sacrificar el gran hombre aquí. Pero el presidente de Venezuela, el gobierno venezolano, ha llegado a investigación y ha dicho que es un hombre aquí. Esto es un honor para lo que también pasa. Aquí en Venezuela también hay diferentes terras, diferentes lugares. Entonces, el día de junio de julio, todos andamos juntos. Fiesta grande, la batalla de San Félix. Avión, helicóptero, los dos billetes de Cana de Bacaya. Después, el 28 de julio de julio de 248 años, nos celebramos. Para mí no tenemos un método. Para mí también tenemos un método. El año de julio de plana de julio de San Félix. el jefe Manuel Carlos Piar, el gran Giorzó, van valorar, nos propios generan, y tener aquí la producción muy grande. ¡Viva Giorzó! ¡Viva Piar! ¡Viva Giorzó! Ahora vamos a seguir con la ceremonia, la profesora, me voy a poner piedra grande, un poco aquí en el quartiere. Pero yo le voy a poner piedra. Ya no, me voy a ponerlo aquí. Pero por favor, si, no, si, es un coste que me daría 3 niños. Pero yo le voy a poner a piedra, pero tengo 3 para hacer. Pero yo le voy a poner un piedra de que hay. no puede llegar aquí así esto simboliza que esta ancra del centro del barrio aquí que ahora para poner un pie de aquí y ayuda aquí del centro del barrio da un compromiso grande y un buen hijo y un 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 hijo junto con el caro espiado que nosotros hay tres baluantes que nos han pedido que nos han pedido un futuro si si nos han pedido evaluar para sacar un tiquitera en el que le desacen y aquí arriba que un borde para Corso 3 de April 20, 22 colección de tierra relacionado con combate de DEN de general el jefe Manuel Carlos Pillar 17 de April 1804 17 de April que nos dicen aquí una son más para celebrar que hemos hecho que están dando 3?" unas 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 que de esa cosa que señora desea saber cuál va a irme le otra banda escuchar a por ti magia y luchara te pierdes y por la grana aquí el símbolo de unión 3 piedra junto poné a tanto pueblo por solta mi país un país nos país un país isla puerto guía de historia consuelo mi pueblo o playa de alegría rocea pa viajer por di leo ovo y la mar refugio y solitud burro y elevo hueva pa malhechor centro pa culioso soberano inclinación de esencia y deseo de continente pa terra trampolín tra pieza cammina vida laga tanto huella corso mitad testigo tipo existencia peculiar hubo patria emanaita componer pa tanto pueblo corso da mi país un país un país un país un país un país Gracias por ver el video.